Más información de Xbox One, en esta ocasión ha hablado el fundador de Atari, que piensa que Microsoft la cagó, literalmente, en la presentación de Xbox One. Nadie se calla en torno a sus opiniones de esta consola de Microsoft. Bueno, pues Nolan Bassnell, figura más que importante en la industria del videojuego, fundador de Atari, ha hablado de sus sensaciones sobre la presentación de Xbox One, así como del mercado de segunda mano. Bassnell piensa que con la presentación de la nueva consola de Microsoft, la cagaron del todo. Dice lo siguiente, cuando escuché algunos de los anuncios y cómo los analizaron, me puse a negar con la cabeza y decir, ¿en qué leches están pensando? Pues claro que eso no iba a salir bien. Además, el fundador de Atari también piensa que la segunda mano es buena y trae más dinero. Dice lo siguiente, creo que de muchas maneras 50 dólares corta el ritmo de ventas. En definitiva, lo que ha querido decir es que hay más gente que no puede permitirse comprar los juegos a precio de lanzamiento. Hay más gente de ese tipo que gente que adquiere los títulos, por así decirlo, a precios de oro el primer día de lanzamiento. Dice lo siguiente, creo que la industria recibe más dinero si lo miras como un conjunto, ya que pienso que la gente se gastará lo que pueda. Y si les pones demasiados obstáculos a la gente, que no están tan bien económicamente, simplemente no se podrán comprar el juego de ninguna manera. De hecho, creo que tiene bastante razón. Gran ejemplo de ello es Barry Martin, un usuario experto en microeconomía. Consigue hacerse grandes colecciones de juegos, eso sí, ajustándose a su propio presupuesto. Y si tiene que esperar, pues espera. Mientras tanto, Barry Martin se agarra a una técnica, la técnica del pendrive. De todos modos, esta noticia es más que importante, ya que el fundador de Atari, no olvidemos que desde un primer momento aseguró que pensaba que Microsoft ganaría la nueva generación. Y fijaos las declaraciones que está haciendo ahora.